¡Otta rebeldía! Me desperté muy triste, hasta el cielo lloraba, pues también sentía mi pena Mi cama está vacía, y yo me estoy muriendo, al saber que eres ajena No sé por qué te fuiste, si yo te di mi vida, te adoré con toda el alma Voy a llorar por ti, los treinta días del mes, siete días a la semana Voy a llorar por ti, hasta que de mi pecho, ya no salga ya más ya Voy a llorar por ti, porque te quise mucho, más aún te sigo amando Voy a extrañar tu cuerpo, que tocaba en mis manos, cuando estabas en mi cama Voy a extrañar tu boca, y el néctar de tus labios, que con pasión me besaba Voy a extrañar tu voz, que dulce y despacito me desea que me quería Voy a llorar por ti, hasta que de mi pecho, ya no salga ya más ya Voy a llorar por ti, porque te quise mucho, más aún te sigo amando